Un día para honrar nuestro legado y reconocer las importancias de nuestras tradiciones. El folclor es una muestra cultural donde la música, los bailes, las festividades y las creencias se entrelazan para mantener con vida la identidad y los valores del pueblo venezolano. Agrupaciones de danzas, trajes típicos y el sonido de instrumentos, como lo son el 4, el tambor y las maracas, dan vida a las plazas y parques de todo el país. Celebremos y hagamos el folclor el alma de nuestra nación. ¡Vive TV!